A la vista del gráfico diario de los títulos de BBVA podemos ver como el continuo goteo a la baja desde los máximos del mes de octubre puede estar cerca de finalizar si finalmente la directriz arcista que une los mínimos crecientes desde finales de junio y que ahora pasa por los aproximadamente 5,50 euros, consigue hacer reaccionar al precio. A pesar de las importantes que hay desde las últimas semanas, lo cierto es que ésta sigue encajada dentro de lo que sería un ajuste o retroceso al rally superior al 30% que se iniciaba desde los mínimos de septiembre hasta los máximos de octubre. Ahora bien, por encima de los máximos del rally, el título podría estar dando forma a una gran figura de vuelta de implicaciones arcistas en cada vez hay hombres invertida, o lo que es lo mismo, por encima de los máximos de octubre podemos decir que los títulos del segundo banco de nuestro país habrían construido por fin una gran pauta de vuelta. Gracias por ver el video.